... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ahora Córdoba Informativo... ...os vamos con los titulares del día y comenzamos. La fibromialgia es una enfermedad que afecta alrededor del 5% de la población... ...y que en Córdoba se está dejando de tratar... ...hecho que ha reivindicado hoy... ...la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Onda Mezquita Televisión ha contratado los servicios de Edeimos... ...con el objetivo de ofrecer información real y a pie de calle... ...sobre las intenciones de voto de los cordobeses... ...y cómo valoran a los actuales candidatos... ...unos resultados que podrán conocer a través de ahoracordoba.es... ...en nuestro programa Objetivo 26. Por la escuadra recibió anoche la visita del expresidente del Córdoba, Carlos González... ...todos los detalles sobre la polémica entrevista, hoy en nuestro informativo. El plan de marketing del aeropuerto se elabora a ritmo lento... ...además de estudiar la posibilidad de vuelos de viajeros... ...enfocados al turismo en la mesa de trabajo... ...también se establece la posibilidad de usarlo... ...como punto logístico y para el transporte de mercancías... ...una serie de características que tienen como objetivo... ...ser una realidad en 2020. Las mesas de trabajo para el plan de marketing del aeropuerto... ...se llevaron a cabo hace un mes... ...en lo que en un principio fue la primera toma de contacto... ...durante estas reuniones se estudió la posibilidad... ...que tiene el aeropuerto de Córdoba... ...como centro logístico y de transporte de mercancías. Y se apuntaba mucho a un comienzo... ...de operaciones de tipo logístico... ...se habló allí de que se estaban realizando... ...ya unas gestiones con la escuela de vuelo finlandesa... ...que luego hemos podido ver en prensa... ...en los pasados días que ya se ha concretado... ...que se va a instalar aquí, se va a abrir la cafetería... ...que el aeropuerto en un principio se está utilizando... ...como un aeropuerto de tipo experimental". Además en cuanto al ámbito turístico... ...se conoció la intención de algunas aerolíneas... ...entre ellas Vueling... ...para comenzar a partir de 2020 los vuelos de pasajeros. Pero en la mesa se habló de que una línea en concreto... ...estaba estudiando la línea de pasajeros Córdoba-Barcelona... ...como primera línea motor de la puesta en marcha... ...del aeropuerto de viajeros... ...y que desde ahí, desde el aeropuerto de Barcelona... ...que es un hub internacional... ...ya pudiéramos estar conectados con el resto de Córdoba. Nosotros desde la plataforma pensamos... ...que hay muchas más posibilidades... ...pero bienvenida sea si esa línea empieza a comercializarse... ...en el año 2020. Sin embargo todo va a un ritmo muy lento... ...si tenemos en cuenta que la carta de aproximación... ...del aeropuerto aún no está... ...y tampoco la ampliación de las instalaciones... ...dos de los requisitos para seguir trabajando en esta línea... ...y cumplir con el objetivo 2020. Ha llegado la hora de arreglar los problemas... ...de la gerencia de urbanismo... ...así lo ha indicado esta mañana el candidato popular... ...a la alcaldía de Córdoba, José María Bellido... ...quien ha denunciado el agujero negro... ...de estos últimos cuatro años de mala gestión... ...y con unos desorbitantes retrasos... ...en expedientes y licencias... ...con los que pretende acabar el Partido Popular. Llegó la hora... ...la gerencia de urbanismo tiene arreglo... ...y el Partido Popular quiere demostrarlo... ...así y con reloj en mano... ...el candidato del PP a la alcaldía de Córdoba... ...José María Bellido... ...ha anunciado hoy la apuesta digital... ...y de transparencia del partido... ...para la gerencia de urbanismo... ...ejes de un decálogo de medidas... ...que pretenden acabar con los retrasos... ...en expedientes y licencias. Yo estoy ya cansado de ver... ...cómo hay personas que en Córdoba... ...quieren abrir negocios... ...me da igual negocios comerciales... ...negocios de apartamentos turísticos... ...en el casco histórico... ...que están hasta tres años... ...tres años... ...desde que presentan los papeles... ...hasta que les dan licencia... ...nosotros estamos también cansados... ...de la inseguridad jurídica... ...que ha provocado cuatro años... ...de un urbanismo a la carta... ...del gobierno local... ...con casos muy llamativos... ...como han sido Cosmos... ...o los Tanatorios... ...donde por capricho político... ...por dirección política... ...se ha en un caso atacado directamente... ...a una de las pocas industrias... ...que tenemos en Córdoba... ...y en otro... ...se ha querido hacer una competencia desleal... ...suspendida por un juzgado... ...a otra empresa cordobesa... ...y por último... ...sobre todo de lo que estoy cansado... ...es de que Córdoba... ...esté constantemente... ...perdiendo proyectos de inversión... ...que podían venir a nuestra ciudad... ...y que se han ido... ...proyectos como Amazon... ...donde todavía es memorable... ...la respuesta de la alcaldesa diciendo... ...que es que no tenía interés... ...en estar en el sur de España... ...cuando se ha ido a Sevilla. Por ello el PP ha presentado hoy... ...un decálogo de impulso a la gerencia de urbanismo... ...con medidas como agilizar los procesos... ...de concesión de licencias... ...implantar un catálogo de actuaciones... ...sometidas a declaración responsable... ...un plan anual de inspección urbanística... ...un nuevo software de gestión de expedientes... ...o la participación de los colegios profesionales... ...en los criterios de interpretación... ...de las normas urbanísticas, entre otros. A mí en su día, a mí... ...me tocó coger un ayuntamiento arruinado... ...arruinado... ...sin dinero para pagar las nóminas... ...me tocó eso como delegado de Hacienda... ...y lo solventé... ...y el ayuntamiento se quedó al día... ...al día tanto es así... ...que ni siquiera cuando salimos... ...ya había plan de ajuste, ya estaba superado... ...y yo digo... ...que ahora el reto que tengo como alcalde... ...es que el urbanismo funcione en la ciudad... ...y que igual que lo hice con Hacienda... ...lo voy a hacer con el urbanismo... ...que nadie tenga la más mínima duda". Según Bellido, aquí no hay ninguna maldición bíblica... ...sólo unos malísimos gestores... ...que han hecho que esto sea un agujero negro... ...los últimos cuatro años... ...pero insisten que el PP lo va a arreglar... ...porque Córdoba se lo merece y lo necesita. Y en otro orden de cosas... ...el presidente de la gerencia de urbanismo... ...Pedro García... ...como candidato de Izquierda Unida... ...de la Alcaldía de Córdoba... ...ha hecho suya la propuesta... ...que le ha hecho el Sindicato de Comisiones Obreras Córdoba... ...de incorporar un código ético empresarial... ...al proceso de contrataciones... ...del Ayuntamiento de la Ciudad... ...a la hora de adjudicar obras... ...o la prestación de servicios... ...además desde la formación de izquierdas... ...van a valorar las 100 propuestas... ...del sindicato en materia laboral. Comisiones Obreras de Izquierda Unida... ...han mantenido esta mañana una reunión... ...donde han estado presentes varios miembros... ...de la candidatura que encabeza Pedro García... ...y los delegados sindicales de la Ejecutiva... ...desde el sindicato han entregado 100 propuestas... ...para estas elecciones municipales. Sobre todo hemos incidido en empleo... ...porque para nosotros es fundamental el empleo... ...y el empleo de calidad... ...y creemos que el Ayuntamiento de Córdoba... ...puede hacer una buena labor en este caso... ...para que se cree ese empleo de calidad... ...tanto porque se lleve a cabo un apoyo a la infraestructura... ...y sea goloso para la empresa estar aquí... ...y vengan a crear ese empleo de calidad que necesitamos... ...y también le hemos planteado pues tener... ...el ámbito de la vivienda tanto de compra como de alquiler... ...para que sean asequibles a todos los ciudadanos... ...y las ciudadanas de Córdoba. García ha señalado que en Izquierda Unida... ...han acogido una con mucho interés... ...referida al citado código ético empresarial... ...sobre todo en referencia a las empresas... ...que suscontratan el Ayuntamiento. Decir que hemos recogido una propuesta con mucho interés... ...y es la cuestión del código ético empresarial... ...que tiene que ver con el convenio... ...con la salud laboral, con las cuestiones de cláusulas medioambientales... ...y que se vinculen a las cláusulas sociales para la contratación. Esa es una de las cuestiones que nosotros y nosotras recogemos además... ...con más interés porque no es posible que en una subcontrata... ...del Ayuntamiento, o sea, una subcontrata de algún servicio... ...que se está realizando, pues no se cumplan los convenios laborales... ...no se cumpla la salud laboral, no se cumplan las cláusulas medioambientales... ...etcétera, etcétera. Por otro lado, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento... ...he indicado que en la reunión con Comisiones Obreras Córdoba... ...se ha hecho una visión feminista de lo que está pasando... ...teniendo en cuenta que Izquierda Unida quiere mandar obedeciendo... ...y una de las patas más importantes para ello... ...depende de lo que les diga Comisiones Obreras... ...en base a su relación histórica. Más cosas, diputados y senadores con representación en la Corte General... ...tras las elecciones del pasado 28 de abril... ...han recogido esta mañana sus credenciales en la Junta Electoral Provincial... ...todos con la firme intención de servir y trabajar... ...por los intereses de Córdoba y de los ciudadanos españoles. Los diputados y senadores electos de los diferentes partidos... ...con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado... ...han recogido esta mañana sus credenciales ante la Junta Electoral Provincial... ...desde todas las formaciones han agradecido la confianza... ...que han dado los cordobeses y cordobesas... ...en las pasadas elecciones generales... ...y han mostrado su responsabilidad... ...por defender en el Congreso y en el Senado... ...los intereses de la provincia... ...todos han mostrado su intención... ...de servir a la sociedad cordobesa y a los españoles en general... ...que es para lo que han sido elegidos en las urnas. Onda Mezquita Televisión ha contratado los servicios de Deimos... ...una importante y experimentada empresa demoscópica... ...con el objetivo de ofrecer información real y a pie de calle... ...sobre las intenciones de voto de los cordobeses y cordobesas... ...y cómo valoran a los actuales candidatos... ...unos resultados que darán una clara orientación... ...de cara a la cita electoral del 26M... ...y que podrán conocer a través de nuestra plataforma digital... ...ahoracordoba.es... ...en nuestro programa Objetivo 26M. Me gusta mucho la encuesta... ...pero que se diga la verdad... ...que no se diga una cosa y luego se voté otra. Pues depende un poquito... ...hay gente que te dice que no quiere saber nada de temas políticos... ...muy desagradablemente... ...y otra gente que sí que se te esplaya... ...y te cuenta un poquito... ...porque a este no le quiere dar el voto... ...porque a este sí. Los fans de Broadway están de suerte... ...uno de los musicales del momento... ...llega a Córdoba a finales de este mes... ...si quieren saber de cuál se trata... ...estén atentos a nuestro resumen de la actualidad. El Ayuntamiento de Córdoba prevé que este año... ...culmine la cesión de caballerizas reales... ...del Ministerio de Defensa al consistorio... ...tal y como ha explicado el Teniente de Alcalde... ...Emilio Aumente. En rueda de prensa Aumente ha detallado... ...que el 4 de junio... ...los representantes del Ministerio... ...visitarán Córdoba para una reunión... ...de una comisión de técnicos... ...para cerrar el acuerdo sobre caballerizas reales... ...de manera que sólo quedaría... ...el trámite administrativo... ...para hacer el registro de la propiedad... ...a nombre del consistorio... ...el pasado 22 de abril... ...Londa Mejita ya adelantó esta posibilidad... ...que cada vez parece más cercana. Al fin ha sido presentado el cártel... ...para la Feria Taurina de Córdoba... ...como obra del artista extremeño... ...Alfonso Sánchez Rubio... ...este evento que presentará... ...del 30 de mayo al 2 de junio... ...dos corridas a pie... ...una de Rejones y la tradicional Becerrada... ...contará con la participación de artistas... ...del toreo del nivel... ...de Juan Serrano Finito de Córdoba... ...amorante de la Puebla... ...y Julián López, el Juli entre otros... ...las corridas a pie tendrán lugar... ...los días 30 y 31 de mayo... ...la corrida de Rejones el 1 de junio... ...y el 2 de junio... ...la tradicional Becerrada... ...cerrará la Feria Taurina. La familia Adams visitará Córdoba... ...el próximo 23 de mayo... ...tendrá lugar en el Gran Teatro de Córdoba... ...el estreno de esta espectacular... ...comedia musical de Broadway... ...dirigida por Esteve Ferrer... ...las actuaciones se desarrollarán... ...hasta el día 26... ...tal y como se ha informado esta mañana... ...en el acto de presentación del evento... ...en el que ha estado presente... ...el presidente del Instituto Municipal... ...de las Artes Escénicas... ...David Luque... ...así como las actrices... ...Carmen Conesa... ...y Lidia Fairen. Hoy 7 de mayo es el día de la aparición del Arcángel... ...al Padre Roelas... ...de ahí que la Corporación celebre los cultos... ...en honor a esta imagen... ...en esta fecha... ...con motivo de esta jornada en Córdoba Ahora... ...hablaremos con Eva Delgado... ...responsable del Centro de Interpretación de San Rafael... ...una exposición permanente... ...que busca la interacción con los cordobeses. Todos sabemos la importancia que tiene San Rafael... ...en Córdoba, en nuestra ciudad... ...pero se nos escapan algunos detalles... ...también se nos escapa que es para nosotros... ...San Rafael, para una ciudad como Córdoba... ...para los cordobeses y las cordobesas... ...todo esto, todos los detalles, la historia... ...el origen de San Rafael... ...pueden conocerlo en el Centro de Interpretación de San Rafael... ...un proyecto donde los cordobeses y las cordobesas... ...tienen mucho que decir... ...vamos a conocer todos los detalles... ...a partir de las nueve de la noche en Córdoba Ahora. ...sí, bueno... ...el público religioso principalmente, claro... ...tiene una significación especial... ...pero para un público que no lo sea también... ...porque es que San Rafael, como has comentado... ...una seña de identidad... ...y forma parte del paisaje cultural de la ciudad... ...no religioso, sino por ejemplo... ...lo comentábamos cuando nos hemos sentado... ...en la imagen que vemos... ...que no sé si ellos lo ven o no... ...pues esta imagen es la... ...yo creo que es, bajo mi punto de vista... ...la imagen icónica del paisaje cultural de Córdoba... ...de cualquier visitante y para los propios cordobeses... ...la imagen más simbólica... ...y normalmente está tomada más para acá... ...y se ven tres San Rafaeles, no uno, tres... ...es decir, es un protagonista de ese paisaje cultural... ...ya no solo religioso, sino... ...está desde esta cultura, este paisaje... ...pero después en el arte... ...cualquier aficionado al arte... ...es muy interesante... ...en el patrimonio documental, bibliográfico". Y este lunes ha comenzado el concurso de Patios... ...y comienza también el programa educativo... ...Conoce los Patios de Córdoba... ...una iniciativa con la que este año... ...hasta 1.500 niños de unos 30 colegios de la capital... ...podrán visitar y conocer de primera mano... ...esta tradicional fiesta cordobesa. El programa educativo Conoce los Patios de Córdoba... ...vuelve a atraer a escolares... ...de diferentes centros educativos de la capital... ...para concienciarles sobre la importancia... ...de una fiesta patrimonial de Córdoba... ...como la de los patios. Estas actividades de visita de los escolares... ...que son fundamentales para concienciar... ...desde la edad más temprana... ...concienciar y dar a conocer a nuestros más pequeñitos... ...esta tradición nuestra tan rica... ...que es la base sin duda alguna... ...para conseguir el respeto, el cuidado... ...para que nuestros patios puedan pervivir... ...seguir viviendo durante siglos. En total cerca de 1.500 alumnos y alumnas... ...provenientes de más de 30 centros educativos... ...visitarán los patios desde hoy... ...hasta el próximo viernes 17 de mayo... ...una nueva edición en la que también habrá visitas especiales... ...para los chicos y chicas con dificultades visuales... ...o auditivas. Para ellos pues se han programado actividades previas... ...y también pues haremos visitas guiadas... ...a los patios, lo vamos a hacer durante esta semana... ...como digo, y será para un grupo de personas... ...con dificultades auditivas... ...y para otro grupo de personas con dificultades de visión. Y el artista flamenco Lin Cortés estuvo en la semifinal... ...de Me Gusta Tu Cover hace unas semanas en Hongra Gran Café... ...allí nos contó entre otras cosas... ...algunos detalles de su nuevo disco Indomable... ...que sale a la venta este viernes. Maestro de la fusión de estilos y punta de lanza de nuevo flamenco... ...Lin Cortés es uno de los artistas más respetados... ...del panorama internacional en este género... ...ha colaborado con artistas de la talla de Enrique Morente... ...Vicente Amigo, Reymundo Amador... ...Rosalía, Rosario Flores o Antonio Carmona. Todos y cada uno de ellos le han aportado algo diferente. Es complicado etiquetarme... ...he escuchado toda la vida música negra... ...flamenco, que soy flamenco... ...música clásica... ...y bueno, en mis discos hay de todo. Una gran variedad de estilos y muchas colaboraciones... ...es lo que encontraremos el próximo 10 de mayo... ...en Indomable, el nuevo disco de Lin Cortés. Y bueno, hay unas colaboraciones interesantes... ...y muy guay, yo creo que ha quedado chulo... ...está mi colega, el de La Fuente... ...la chica... ...está Cristina, de Fuerfandango... ...hay una chica mexicana... ...Camila Fernández... ...que es la hija de Alejandro Fernández... ...que a ella no le gusta que lo diga... ...pero ya lo he dicho... ...y bueno, hay algunas... ...Odís Lima, hay unas colaboraciones muy chulas... ...y yo creo que el tema, el disco ha quedado... ...yo creo que es muy parecido al anterior... ...en el sentido de... ...de versátil, ¿no?... ...de estilos diferentes, ¿no?... ...y bueno, a ver si os gusta. El cantante estuvo hace unas semanas... ...en la semifinal de Me Gusta Tu Cover... ...allí pudo conocer a los concursantes... ...del Talent Show... ...a quienes les ofreció... ...el mejor de los consejos. A los chavales que estén empezando... ...que sean de verdad... ...que sean de verdad... ...que todo lo que hagan... ...les salga del corazón... ...y que no se dejen arrastrar por moda... ...ni por... ...sabes... ...ni por lo que se lleva ahora... ...ni nada de eso, sino que... ...que lo que hagan, lo hagan de corazón... ...y que lo hagan de verdad... ...y que no se rayen, ¿sabes?... ...que sean auténticos. Y anoche por la escuadra... ...el programa de deportes de esta casa... ...recibió una visita que ha dado mucho que hablar... ...Carlos González, expresidente del Córdoba Club de Fútbol... ...se sentó junto a Rafa Peralbo... ...con el contrato de compra-venta del club... ...para hablar de la actualidad del Córdoba... ...González habló de asuntos económicos... ...deportivos institucionales... ...así como de las relaciones de la actual directiva... ...con los políticos de la ciudad... ...no pierdan detalle a este resumen... ...de la entrevista de ayer... ...que no tiene desperdicio. El dueño de Azabeco, Carlos González... ...participó ayer noche en Por la Escuadra... ...el expresidente del Córdoba repasó la actualidad del Club Blanquiverde... ...y afirmó que está convencido de que Jesús León... ...no le va a pagar los cuatro millones y medio de euros... ...pendientes del 31 de julio. Yo entiendo que va a ser imposible. Mire usted, hay una cosa muy clara. Si él no está haciendo frente el pago a proveedores... ...si no está haciendo frente al pago a Seguridad Social y Hacienda... ...y sobre todo, y lo peor y lo más doloroso... ...no está haciendo frente al pago de las nóminas de esos empleados... ...es imposible que me pueda hacer frente al pago que tiene... ...A Gloradar Córdoba con Azabeco. Y voy a decir por qué. Mire usted, en el mundo empresarial, cuando una empresa no tiene liquidez... ...que parece ser que él argumenta en el Córdoba... ...las empresas del grupo o las empresas que se llaman... ...que tienen el mismo propietario, que se llaman... ...que están asociadas, se prestan dinero. Si en el supuesto de que Jesús León tuviese dinero... ...no hubiese ocurrido esto, porque el señor León se puede decir muchas cosas... ...pero no es un morfo. Y por lo tanto, como no es un morfo, no podría permitir... ...que sus empleados no comprase. González también habló de la planificación deportiva... ...en el caso de que él retornase al Córdoba Club de Fútbol. El empresario tinerfeño comentó que la persona que llevará... ...la dirección deportiva es muy conocida en el mundo del fútbol. ¿Carlo González tiene ya planificada si coge el club, su staff técnico... ...y lo que va a hacer con el Córdoba en segunda vez? Nosotros tenemos la persona que va a dirigir el tema deportivo contratada. ¿Y está ya trabajando en el club? No. No en el club, digo para... No en el club, perdón. Si está trabajando ya para hacer algo en el caso de que el club lo tome Carlos González. Sí. O sea que la planificación en este caso, Rafael, se toma con tiempo, ¿verdad? Persona muy importante. Desde abril. Muy importante en el fútbol. Y es importante en el fútbol, ¿verdad? Sí. Y más que importante muchas veces, muchas veces más que importante, conocedora del mundo. Perdona. Más. Más que importante, muy conocedora del fútbol. Perdón. De fútbol español. Uno de los que más, y además ha creído en el proyecto del Córdoba. Estoy muy contento. Para ser. Y puedo decir que el actual presidente lo ha llamado varias veces para que se incorpore y ha dicho que no. Perdóname. Respecto al futuro, Carlos González manifestó que tiene la intención de realizar una auditoría con una empresa conocida cordobesa, para consensuar entre prensa, minoritario y peña, la situación real del Córdoba Club de Fútbol. Vamos a coger una empresa de prestigio cordobesa, auditora, que podamos consensuar entre la prensa, los minoritarios, los peñas, y vamos a nombrar un auditor, una empresa auditora, no un auditor. Está abriéndose a la asfixia, a esos grupos que dicen que no estaban abiertos. Para que ver cómo estaba el club cuando yo lo cogí, cómo no estaba cuando yo lo dejé y cómo estaba él. Por último, el dueño de Azabeco habló de la presencia de los políticos municipales en el palco del Arcángel, teniendo en cuenta la situación que viven los trabajadores del Córdoba Club de Fútbol, los cuales llevan tres meses sin cobrar. Para González, la alcaldesa debería decir públicamente que lo que están viviendo los empleados del club no tiene nombre. Bueno, yo lo que sí sé, y eso sí quiero decirlo, porque esto me parece... No sé cómo calificarlo. Pero, lamentable y lastimoso, que los políticos de esta ciudad, empezando por la alcaldesa, estén en el palco de una institución que lleva tres meses sin pagar a sus empleados. Eso no hay por dónde cogerlo. Eso no tiene perdón de Dios. O sea, no se puede justificar, porque seas afín políticamente a la persona que está ahí, se pueda justificar que lleven sus empleados tres meses sin cobrar, y tú, ayer, te sientes en el palco de esa institución. Y que no pidas responsabilidades, y que no salgas a la calle... Perdón, a la calle. Que no salgas a la opinión pública a decir qué coño está pasando aquí. Yo recuerdo que esta alcaldesa, el primer día que tomó posesión, lo primero que dijo es que le iba a quitar la ciudad deportiva al Córdoba. Esas fueron sus primeras manifestaciones. Sus primeras, que no estoy mintiendo. Y es lo que le hachaqué yo siempre a la alcaldesa. Oye, ¿no me podías haber llamado y haberme lo explicado? No, lo dijo público. Y yo todavía no lo he oído públicamente diciendo que lo que está pasando en el Córdoba no tiene nombre. Es más, ayer estuvo en el palco. Es más, hace una semana el teniente alcalde estuvo en el palco. Y eso no tiene vergüenza. Y los cordobesistas tienen que empezar a mirárselo. Pedirle que luego hablan mucho de los empresarios, de los impuestos, de no sé qué. Y esto lo están permitiendo. Pero para el próximo partido en casa, Carlos, para el próximo partido en casa, ya hay manifestaciones, movilizaciones por parte de todas las leñas minoritarias. Ya han sacado todas comunicadas. Ayer la alcaldesa estaba en el palco y ahí había empleados que llevan tres meses sin cobrar para abrir ayer el estadio. Y jugadoras del Córdoba Club de Fútbol que llevan tres meses sin cobrar. Y ella estaba en el palco pavodeándose con los demás. Y eso es indignante para cualquier persona. Indignante. Ya sea quien sea el alcalde o la alcaldesa que sea de este caso. El mayo cordobés está luciéndose además de por la belleza de sus eventos por el buen tiempo. Las temperaturas se mantienen rondando los 30 grados. Eso sí, las mínimas subirán un poquito a partir de mañana. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Hoy martes 7 de mayo la situación meteorológica en la provincia se mantiene con la misma tónica que en la jornada de ayer. Sol y nubes en todo el mapa con una máxima registrada hoy de 29 grados en Palma del Río, Montoro y en la capital. Y una mínima de 10 grados en Priego de Córdoba, Pozo Blanco y Fuente de Juna. Para mañana en Córdoba se espera un mapa con nubes y claros y los termómetros marcarán los 30 grados de máxima y los 14 grados de mínima. En Montilla los cielos también estarán cubiertos. La máxima en la localidad será de 25 grados y la mínima de 14. Misma tónica en Priego de Córdoba en cuanto a las temperaturas, la mínima será de 11 grados mientras que la máxima se situará en los 23. En Montoro cielos algo nubosos este miércoles en el que se mantienen las temperaturas. Las máximas serán de 28 grados y las mínimas de 14. Palma del Río también tendrá mañana una jornada nubosa. Las temperaturas se situarán en unos 29 grados de máxima y 14 de mínima. En Fuente de Juna también veremos los cielos con nubes y claros este miércoles. En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Y por último, en Pozo Blanco, jornada soleada este miércoles. En cuanto a las temperaturas, mínima de 12 y máxima de 25 grados. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Más noticias en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma ahoraacordoba.es. Les dejamos con nuestra compañera Rocío Puebla con un nuevo programa de Córdoba Ahora. Y después, has dicho que sí, con Andrés Berlanga. Pero ahora nos despedimos con unas imágenes de los Patios de Córdoba. Una fiesta que comenzó ayer lunes y que este 2019 celebra seis años de su declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad. Que las disfruten. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!